Muy buen día, muy buen día, sean bienvenidos a este programa, a esta edición especial en la que el artista, el gran artista paraguayo nos acompaña en esta mañana, Pito Cabral con ustedes y este homenaje especial para las madres en su día adelante. Acaba esta canción. Siempre un amable leggiadro viso, impianto inriso e me soñero. La donna móvil, cual piuma al vento, muta da cento, e di pensier, e di pensier. ¡Bravo! Gracias, gracias. Pero estupendo, qué homenaje a las madres, qué homenaje. Tampoco, no, cómo ven la chao. Esto es un beso, un abrazo para todas las mamis, para todas las mujeres realmente que hacen patria todos los días. Sean mamás o no sean mamás, las mujeres son magníficas e importantes para toda la nación, sobre todo para la historia nuestra que nos demuestra que las mujeres reconstruyeron nuestra nación. Así que un beso enorme para todas. ¡Gracias!